Hola, hola amigos, esto es Radio Sampor, el señor original presentando el rumbo, el gran pasador y su éxito, Baila Sola Te veo bailando sola, me miras y no me dices na, tu cuerpo se empieza a calentar, te gusta, te gusta Y lo cumbiero con las palmas arriba, quiero ver, haciendo así, como yo, yo, yo Te veo bailando sola, me miras y no me dices na, tu cuerpo se empieza a calentar, te gusta, te gusta Después se me comienza a acercar, y tu me empiezas a coquetear, es algo que no puedes evitar, ven ya entregarte ya Dame lo que quiero, sabes que te deseo, no me pongas pero, porque aguantar no puedo Dame lo que quiero, sabes que te deseo, no me pongas pero, porque aguantar no puedo Haciendo palmas, haciendo palmas, porque llegó al sonido del tambor, el gran pasador Pero en tu clase papá Te veo bailando sola, me miras y no me dices na, tu cuerpo se empieza a calentar, te gusta Después se me comienza a acercar, y tu me empiezas a coquetear, es algo que no puedes evitar, ven ya entregarte ya Dame lo que quiero, sabes que te deseo, no me pongas pero, porque aguantar no puedo Dame lo que quiero, sabes que te deseo, no me pongas pero, porque aguantar no puedo No puedo, oh no No puedo, oh no Y al sonido del tambor, el gran pasador, escucha Ahí no mas Ahí no mas No puedo, si te deseo, yo No me pongas pero, porque aguantar no puedo Te시고 muas pero, porque aguantar no puedo No puedo, va con No pancakes Dí